Hola, hola, hola. Proseguimos con el ejercicio 33 del curso de Química Orgánica en Problemas y en él nos dice que propongamos rutas sintéticas que permitan transformar el 4,5-dicloroctano en una serie de productos, como por ejemplo el ácido butanoico, cis-4-octeno o 4-octanol. Bien, vamos a empezar con el primer apartado, con el apartado A, en el que vamos primero a pintar el compuesto de partida. Es una molécula de 8 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono y en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5 tiene cloros, un dialoalcano vecinal. Bien, y partiendo de esta molécula, pues queremos obtener el ácido butanoico, el ácido de 4 átomos de carbono. Bueno, si contamos en la molécula de partida, como tiene 8 átomos de carbono, la cuestión sería de alguna forma romper este enlace, este enlace carbono-carbono entre los dos cloros y, bueno, que esos carbonos se conviertan en los grupos ácido. Así obtendríamos dos moléculas del ácido butanoico. Pero ese enlace no tenemos ninguna reacción que lo rompa. Sin embargo, al ser un dialoalcano vecinal, en presencia de una base fuerte, se puede convertir en un alquino. Los alquinos se obtienen mediante doble eliminación. Por lo tanto, podemos añadir dos equivalentes de amiduro sódico en amoníaco líquido, Na-NH2 en amoníaco líquido, y poner dos equivalentes, de manera que al eliminar dos veces, lo que vamos a conseguir obtener es un alquino. Vamos a obtener un triple enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 4-octino. Obtenemos 4-octino. Y el 4-octino lo puedo romper, por ejemplo, con ozono o con permanganato. Los alquinos rompen mediante ozonólisis, primero 3, segundo zinc en ácido acético, con una diferencia con respecto al alquino, y es que el carbono del triple enlace, los carbonos del alquino, se convierten en ácidos. También podemos utilizar el permanganato. Permanganato de potasio, en un medio básico, nos formaría los carboxilatos, a gusto de cada uno. Bien, de esta forma conseguimos las dos moléculas del ácido butanoico. La doble eliminación que comento arriba, vamos a explicarla un poco. Por ejemplo, tenemos primero el primer equivalente de amiduro. Va a llevarse, por ejemplo, este hidrógeno, hidrógeno vecino a uno de los cloros. Por ejemplo, este, y se va a formar aquí un doble, saliendo el cloro. También podemos arrancar el hidrógeno que hay aquí en este carbono, sin problema, y echar el cloro vecino. Siempre arranca un hidrógeno y saca el cloro vecino. No el cloro que está en el mismo carbono. Son eliminaciones uno, dos. Arrancamos un hidrógeno y echamos el cloro vecino de la molécula. Y así obtenemos el doble enlace. Pero esta eliminación se puede repetir una segunda vez. Que esto no es muy conocido. Es lo que se conoce como una doble eliminación. Y nos genera un alquino. Ya sé que por conveniencia o por vagancia es muy cómodo hacer esto, pero queda muy feo. Un alquino es lineal y dibujarlo así denota falta de práctica en orgánica o falta de conocimiento. Entonces no conviene nunca pintarlo de esa manera porque vamos a recibir críticas. Y ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y tenemos el 4-octino. Bien, la ozonólisis nos da el primer producto. El apartado B, cis-4-octeno. Hombre, se obtiene muy fácilmente a partir del cis-4-octino. No tenemos más que hidrogenarlo. Y queremos que dé un alquino cis, ¿verdad? Es decir, así, con los hidrógenos al mismo lado. Entonces utilizamos el hidrógeno con un catalizador de paladio, pero envenenado. Un catalizador de paladio envenenado al cual le vamos a echar venenos, como por ejemplo el sulfato de bario, el BASO4, sustancias aceitosas como la quinolina, o también llamada quinoleína, acetato de plomo. Bueno, bueno, se conoce como el catalizador de Lindlar, hidrógeno catalizado por Lindlar. Y de esta forma conseguimos el alquino cis, que nos interesa el trans. Hidrogenamos entonces con sodio en amoníaco. Sodio en amoníaco líquido nos hidrogena, entra un hidrógeno por un lado, otro por el otro, y nos da un alquino trans. Y en el apartado C nos pide el 4-octanol. ¿Cómo obtener 4-octanol? Yo creo que es buena idea también volver a partir del alquino. Y aquí tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, una hidratación con sulfúrico, agua, sulfato de mercurio. Sulfúrico, agua, sulfato de mercurio nos hidrata el alquino y nos forma una acetona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 4-octanona. La cual la podemos reducir con borhidrolo sódico. N-A-B-H-4-n-etanol para obtener el alcohol. El 4-octanol. También tengo una segunda opción que es la hidrogenación. Hidrogenar, hidrógeno con lindar. Es decir, hacer lo que tenemos aquí. No hace falta, no lo voy a poner. Hacemos lo del apartado C. Y a continuación, la hidratación nos lleva al producto. La hidratación con sulfúrico acuoso nos lleva al producto final. La hidratación a temperatura baja sin calentar. La reacción de deshidratación contraria usa sulfúrico bajo calefacción. La hidratación sulfúrico en frío. Bien, y de esta manera podemos preparar partiendo del diálogo alcano los productos finales. La clave, ¿cuál es? La conversión del diálogo alcano en el alquino mediante la doble eliminación. Son dos etapas de tipo E2 que he dibujado aquí en la esquina, en esta esquina. Bien, y continuamos en el próximo vídeo con un nuevo ejercicio. El ejercicio 34. Ya vamos avanzando. Solo hay que llegar hasta el 71. Y dejamos ya esta serie de problemas para continuar avanzando los temas que nos quedan en el canal para completar un poco, bueno, completar la orgánica universitaria. Pues bueno, tener un dominio bastante bueno de la orgánica que se estudia en las universidades. La orgánica es muy, muy amplia y no es un trabajo que no tiene fin. Nunca se maneja, ni mucho menos, ni apenas nada del conocimiento que hay sobre esta disciplina tan amplísima actualmente. Pero unos conocimientos básicos que después permiten la especialización a diferentes ramas. Eso es lo que se adquiere en las universidades, no una cultura básica en orgánica. Y eso es lo que vamos a intentar también alcanzar en el canal poco a poco. Hay que indicar en el 34, indicar los productos esperados en la alogenación del 2,2,4 trimetilpentano. Bueno, pues bueno, volvemos en realidad a un tema que se suele estudiar al principio, que es la alogenación de alcanos. Y bueno, vamos a volver a hacer este ejercicio en el próximo vídeo. Alogenar este alcano, ver qué productos forma y recordar cómo es el mecanismo de la alogenación radicalaria y la diferencia que hay entre usar el cloro y el bromo en la alogenación. Y después vamos a pasar a recordar también reacciones de los aloalcanos. Un aloalcano primario como el 1-bromopropano, pues qué tipo de productos nos da, cuándo reacciona con KOH, etc.